Vivo al mar cielo, llevo su recuerdo Música 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 Objetamos la viajano, que tú seguís la semilla De noche con mi compadre, acá estamos todavía Qué bonito es el guapando, bajo el texto y acordeón Se me brinda todo el cuerpo y se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando Mi canción Mañana voy al rodeo, voy a montar al veneno Me gustó con ese toro, porque con ese dinero Salvo amigo Chávez que es la de yo, muy sincero Agarramos la parranda por la noche y todo el día De noche con mi compadre, acá estamos todavía Qué bonito es el guapando, bajo el texto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo y se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Música 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 Y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata Ley .925 La mejor calidad en el mercado Música Música Contáctanos, recuerda por aquí podrás Ahora sí que llevarte la mejor calidad en botas Y los mejores precios Música 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 Recuerda sigue la página Marilis o por Escuelas y Caballos Música Música Recuerda las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles Solo por aquí, contáctanos por inbox, ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales Marilis y Escuelas y Caballos Música Música Música